Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a seguir con la review de Codeigniter 4 En este video vamos a hablar sobre controladores y también vamos a ver todo lo que tiene que ver con PCR 4 Y vamos a analizar un poco el sistema de carpetas que ha cambiado un poco en esta versión Bien, pues analizando un poco la estructura aquí, que esta es una instalación en blanco Encontramos que tenemos una distribución de carpetas un tanto distinta a comparación de la versión 3 En esta versión ya manejamos el concepto de apps, el cual nos dice que podemos manejar distintas aplicaciones con una misma instalación Entonces esto nos trae muchas ventajas, por ejemplo si quieres crear una tienda online y una página web estática al mismo tiempo Pues podrías dividirlo en apps separadas para que puedas trabajar de una manera más ordenada Todo siempre dependiendo de una misma configuración global Entonces esto viene bastante bien aquí, si tuvieras otra app pues se crearía otra carpeta En este lado pues de la app tenemos todas las carpetas básicas del framework En la cual vemos cosas como configuraciones para la aplicación Aquí vamos a poder mover todo lo que tenga que ver con los eventos, filtros, migraciones, servicios, etc. O inclusive también las rutas, aquí las vamos a configurar Vamos a verlo en su momento, entonces vienen también las carpetas de controladores Bases de datos, filtros, que es algo similar a los middlewares aquí en Codigniter 4 Para quien haya trabajado en Laravel tal vez les suene un poco Helpers, cuestiones de lenguaje para hacer apps multilinguaje Aquí se podrán meter clases para hacer esas configuraciones Librerías hechas por ti También vienen aquí carpetas para modelos, vistas, third party Que es para meter código de terceros o librerías que no sean tuyas Pues aquí va Ahora también aquí si te das cuenta las carpetas que están vacías Traen este git keep Que esto es para... Se pone este pequeño archivito para que no borre la carpeta Cuando estás utilizando sistema de control de versiones Siempre que encuentre una carpeta en blanco pues no la pone Entonces aquí para mantener esa carpeta pues ponen el git keep Básicamente esta es la carpeta app Aquí viene también la public Que es donde se meterá js, css Todo archivo de dominio público aquí va Tenemos la carpeta test Donde irían todas las clases para tú programar tus test de tu aplicación Y puedas tener aplicaciones mejores o más profesionales Entonces en su momento vamos a explicar todo lo que tiene que ver con test Vendor que es la que se generó con la instalación de Composer Aquí obviamente si descargas dependencias pues vendrán incluidas aquí Aquí de inclusive está el core de Codigniter 4 y algunas otras dependencias de él Writable Esta carpeta aquí vas a meter todo lo que requiera Permisos de escritura Llámese logs de sesión, logs de la misma aplicación Caché, archivos que vayas a subir al servidor Aquí también se pueden almacenar, etcétera Entonces Básicamente esta es la estructura principal del framework Ahora vamos con los controladores Aquí en la carpeta app controllers Aquí vamos a escribir todos nuestros controladores Aquí ya por default nos da dos archivos Uno que se llama base controller Que te sonará si utilizaste la versión pasada En la cual aquí pues es una clase que te provee de aquí Pues lo ponen digamos Es como una especie de clase intermedia Para que tú puedas hacer la precarga de helpers, librerías o modelos Que quieran que en automático se carguen Y no tengas que estarlos llamando Cada que utilice una función Pues aquí podrías hacer esa tarea De igual forma si quieres meter una función adicional Que se pueda reutilizar Pues aquí también lo vas a poder hacer Esta función como te digo antes no estaba Obviamente si querías tú antes modificar el base controller Pues tendrías que generar una Tendrías que extender tú Pero ya metiéndote con el código de Codeigniter Pues esa no es una buena práctica Entonces ahora nos provee este tipo de cosas Para que nosotros no ensuciemos el core Y lo hagamos de una manera más sencilla Entonces si lo necesitas ahí puedes tú modificarlo Obviamente esta clase si tú abres el controlador home Que es el que está renderizando la vista de acá Pues nos encontramos que está extendiendo Ese base controller Que ese base controller también a su vez Pues extiende de una clase controller Que esta ya podría llamarse como la clase principal O del core de Codeigniter Entonces sigue usando la misma estructura Aquí no ha cambiado mucho Sigue extendiendo Utilizando la herencia en PHP Para hacer utilizar ya ciertas funciones Que vienen con el base controller Entonces esto pues no hay que extrañarnos mucho Una de las cosas que en Codeigniter 4 Han mantenido mucho Pues es la cuestión de cómo funcionan los controladores Siguen teniendo el mismo concepto de De URLs Por ejemplo Aquí si yo corro diagonal home Haré referencia al controlador Y si te das cuenta Aquí el controlador se llama home Si yo corro este controlador La función por default que ejecuta Es la index Entonces aquí está ejecutando index Que está renderizando esta vista Si yo tuviera aquí otra función Vamos a hacerla Public function test Y le pongo no sé Echo Hola mundo Yo cómo ejecuto esta función Pues es muy simple Le pongo controlador Función Que se llama test Y argumento si fuera necesario Aquí iría Ya si quieres pasar variables Pero como este no es el caso Pues solamente ejecutamos test Y vemos que ya nos renderiza Hola mundo Si nosotros ponemos Alguna función que no esté definida Pues simplemente nos manda El error 404 Ok Eso está bastante bien Ahora Funciona de la misma manera Si quisiéramos pasar argumentos Por ejemplo Hola mundo Y vamos a ponerle aquí A concatenar una variable Que se llame nombre Entonces aquí Recibimos como parámetro nombre Y le ponemos un valor por default Un define it Vamos a ponerle así Entonces Si nosotros no pasamos un argumento Y recargamos Nos dice Hola on define it Esto Se pasa por default Porque en realidad Espera un argumento Si yo pasara un argumento Pues lo pasaría simplemente En el tercer En esta parte Del slug En el tercer segmento Por así decirlo Le pondría Por ejemplo Antonio Y le doy enter Y ahora si dice Hola mundo Antonio Entonces ya está recibiendo El parámetro Esta es una forma De recibir los parámetros Los parámetros De la función Digamos Actúan Pues como argumentos Que son pasados Por la url Entonces Así es como trabaja Las funciones En Codingniter Tú podrías ya tener Miles de funciones Aquí abajo De la De esta misma Y pues van a funcionar De igual forma Entonces Aquí si por ejemplo Yo quisiera hacer Que esta función Fuera No fuera accesible O sea que Porque por obvias razones Yo al poner aquí Public Está diciéndole Que esa Esa función Puede ser accedida Públicamente Si yo le pongo aquí Private Que es lo que va a pasar Pues va a pasar Que no la va a correr Va a mandar un error 404 Porque yo al poner Como privada Una función Ya estoy denegando El acceso a esa función Pero si yo lo cambio A public Pues obviamente Va a funcionar Sin ningún problema Entonces Esta puede ser Una forma Sobre todo Si estás escribiendo Funciones que no quieres Que sean Ejecutadas Pues así lo Esta es una forma De poder aislarlas De que no sean Ejecutables Entonces Así es como Funcionan los controladores Si te das cuenta Es casi lo mismo Aquí con la Con la única Diferencia De este controlador Yo podría notar Que ahora No se utiliza Ya el método Constructor Como Requerido Sino que ahora Ya si quieres Tú lo puedes poner O si no No lo pones No importa Ya se está cargando Todo Entonces Básicamente Así es como Funcionan los controladores Aquí si no hay Bueno hay funciones Otras funciones Más avanzadas Pero aquí no lo vamos a hablar Esto es lo principal Ya con esto puedes empezar A hacer controladores Sin ningún problema Y bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Si te ha gustado Dale like Ya en el siguiente Vamos a entrar Con PCR4 Y vamos a explicar Un poco Acerca de ello Espero que te estén gustando Estos videos Espero que los puedas Compartir con los demás Para que podamos ser más Y seguir haciendo videos De esta calidad Muchas gracias Y nos vemos la próxima Chao